A pocas horas de terminar este 2017 ya está todo listo y preparado para el gran evento musical y pirotécnico que organiza la Municipalidad de Iquique y con el que nuestra ciudad recibirá al año nuevo 2018. Iquique Noticias llegó hasta las balsas que hoy reposan en el mar de Cabancha, donde están instalados los morteros y las bombas que formarán parte del espectáculo de fuegos artificiales que se iniciará a las 0 horas del 1 de enero. Los trabajos son realizados por la empresa pirotecnia San Antonio de Padua, la que tiene una tradición familiar de más de 110 años en el rubro de la fabricación de fuegos artificiales y montaje de espectáculos pirotécnicos. Bueno, lo que están viendo acá es el tema del montaje y afianzamiento de los morteros. Acá como pueden ver tenemos ordenado y distribuido de distintas formas de acorde al peso y a la estiva de la balsa para que esté todo estivado de forma segura, para tener un disparo a la vez seguro. Cada tubo es un mortero en el cual nosotros depositamos una bomba, la cual va conectada con una mecha y según la secuencia del disparo se dispara en un tiempo específico dentro del mismo espectáculo. Según Ignacio Celada, las diferentes medidas de los morteros representan los distintos calibres de cada disparo y por seguridad cada mortero, dependiendo del calibre, tiene un color y posición determinados sobre la superficie de la balsa. En total, y sin contar la cascada doble, durante los 15 minutos de espectáculo se detonarán más de 5.000 tiros que llenarán de luces, efectos y color a la primera noche del año 2018 en Iquique. Bueno, la verdad es que actualmente estamos trabajando 12 personas y nos estamos distribuyendo distintas tareas para poder cumplir con los tiempos y montar un espectáculo de forma segura y tranquila. El encargado técnico de la empresa pirotécnica San Antonio de Padua destacó que también el apoyo que ha recibido por parte del personal municipal para realizar su tarea de montaje de este espectáculo. Nos están apoyando en todo lo que es el cierre perimetral y a la vez la instalación de postes para el soporte de la cascada. La verdad es que la cascada va a tener una longitud de aproximadamente 450, 500 metros. Ya hay un, lo que se quiere hacer también es una doble cascada. Eso igual está dentro de las sorpresas que tenemos este año. Ya no hay ningún espectáculo que tenga dos cascadas, entonces queríamos hacer la novedad acá en Iquique. Finalmente, Celada llamó a la comunidad a disfrutar de este espectáculo, siempre manteniendo las normas de autocuidado y también de seguridad correspondientes.